¡Suscríbete! Y otros, para tener un equipo competitivo, el nuevo director deportivo que reemplaza a Leonardo, pues está intentando hacer una limpia importante en ese vestuario, porque quiere un equipo competitivo, no quiere un equipo solo plagado de nombres y estrellas, pero el tema de Leo Messi es distinto, yo pensaba que Messi podría entrar en este corte de cabezas, lo cual me parecía cojonudo porque pensé, bueno, quizá el año que viene, Laporta este año consigue que Messi vuelva al Barça, aunque sea para hacer un año más, para acabar su carrera en el Barça, para hacer lo correcto, que es que Messi tenga una temporada de cierre en el Barça, y más ahora que se está armando un equipo interesante, con jugadores interesantes, yo verdaderamente sigo soñando con que Messi termine su contrato con el PSG, y aunque sea ganando 6 millones de euros, 7 millones de euros, tipo Dembélé, tipo quien sea, tipo Lewandowski, 10 millones, poco, no lo que gana ahora en el... Bueno, le he dicho a Mary Jane que iba a grabar un vídeo y estoy grabando otro, y me ha dicho que me vaya a tomar por el culo, y está aquí, di algo Mary Jane, di algo, grita, di... ¡Spider! Bueno, es igual, sigo, acabo rápido Mary Jane, no te enfades. Bueno, la tengo al lado, ofuscadísima. Señores, me he liado. Bueno, nada, que espero que... Tengo este sueño de que Messi acabe volviendo al Barça, pero el PSG lo quiere renovar, y lo quieren renovar básicamente porque el tirón mediático que le ha supuesto al PSG la llegada de Messi a nivel... a nuevos aficionados alrededor del mundo, a nivel sponsors, a nivel ingresos, es de tal magnitud que el PSG a Messi no lo quiere dejar marchar, no lo consideran el problema. De hecho, Messi nunca ha sido el problema en ningún sitio donde ha estado, bueno, en el Barça, solo ha estado en el Barça, pero ningún entrenador nunca ha puesto el grito en el cielo por la actitud de Messi, nadie se ha quejado nunca del jugador rosarino, en el PSG tampoco, a pesar de que ha dado un rendimiento esta primera temporada bastante bajo, bastante por debajo de lo que es capaz de ofrecer Messi, y aún así el PSG le quiere renovar un año más, porque entienden que es un jugador que mediáticamente te da algo que no te da nadie más que Leo Messi. Yo, repito, no me gusta esta noticia porque yo sigo teniendo la esperanza y me llamaréis loco y muchos diréis, Spadler hay que cerrar el tema Messi, sí, hay que cerrarlo, pero hay que cerrarlo bien, y no nos cuesta nada tenerlo un año en el Barça jugando los partidos importantes, ya no digo, no como hacía antes que lo jugaba todo, hay muchos partidos que no los tiene ni que jugar Messi si vuelve el año que viene, pero sí jugando los partidos importantes, sí siendo una pieza diferencial y un jugador que dentro de un equipo bien armado y bien equilibrado puede dar mucho juego y puede acojonar mucho a los rivales, y yo la verdad me resisto a creer que no hay posibilidad de ver a Messi en su último año de carrera profesional importante en Europa, vistiendo los colores del Barça una vez más para despedirse, para que la gente se le despida con el campo lleno. No, señores, hay que hacerlo bien, hay que ponerle la estatua, no hay que olvidarse, no hay que olvidarse del legado, Messi es legado del Barça, el PSG están viendo la oportunidad de convertirlo en un legado propio, bueno, tendrán una parte del legado evidentemente porque habrá jugado dos temporadas con ellos, pero el Barça tiene rápidamente que reclamar y reconducir la situación Leo Messi pitando, o sea, el señor Leo Messi es patrimonio del Barça, patrimonio del fútbol primero, antes que nada, y patrimonio también de Argentina, pero es patrimonio del Barça que es donde se ha formado de verdad y donde ha conseguido sus grandes logros como futbolista, y espero que el Barça, de alguna forma o de otra, reconduzca la situación para que no haya confusión sobre cuál es la casa definitiva y la casa real de Leo Messi, y espero que Laporta, en este sentido, se trague el orgullo y aprenda, y con la edad que tiene, sepa volverse a acercar a los Messi para reconducir el tema con el Rosarino. Repito que el Barça no puede dejar escapar en un legado como el de Messi, y si podemos cerrar el capítulo Messi de forma correcta, en casa, con el jugador, el campo lleno, coreando su nombre, aplausos, mega pancarta, celebración, partido de homenaje, etcétera, 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 hay que hacerlo. Laporta, tome nota, no deje escapar, no haga que el PSG se apropie de algo que es del Barça, y que por una vez que hemos tenido a una de nuestras grandes estrellas tantos años en el Barça, con tanto rendimiento, coño, no lo estropeemos, ya lo hemos estropeado, bueno, pues si podemos arreglarlo, arreglemoslo. Se que esto no es muy del agrado de mucha gente, mucha gente no quiere que Messi vuelva, señores, yo sí quiero que vuelva, yo sí quiero que vuelva, aunque sea un añito, como ha hecho Dani Alves, que vuelva un año, una temporada, y cierre su carrera en el Barça. Como ha hecho Dani Alves, lo mismo, si Dani Alves te parecía bien, no entiendo por qué te puede molestar tanto lo de Leo Messi, si Leo Messi es infinitamente mejor que Dani Alves, o sea, porque no hay nadie tan bueno como Leo Messi. Así que, bueno, señores, esta es la noticia, el PSG le quiere renovar un año más para que juegue esta temporada y la que viene en París. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule, hasta la próxima. Gracias.